Hola mi gente, bienvenidos a mi mundo, soy Jay Santos y quiero que vengan conmigo un día en el estudio. Vamos. Ya te olvide mi nuevo sencillo producido por DJ Flash, el rompe teclas en los estudios de MV Music en Pride Studios. Para todos los latinos del mundo, Jay Santos Coming Zoom, ya te olvide, ya lo sabes mi gente. ¡Suscríbete al canal!